Mañana primer partido de semifinales del fútbol mexicano, Tigres contra Xolos, listo el operativo de seguridad 2650 elementos dentro y fuera del estadio universitario. Un operativo de 2650 elementos de corporaciones policíacas y de auxilio custodiará las intermediaciones del estadio universitario este jueves, donde se realizará el partido entre Tigres y Xolos. Luego de los brotes de violencia el pasado sábado en el Clásico 112 en el estadio de Rayados, las autoridades plantean aumentar la prevención para evitar agresiones. Seríamos muy ignorantes si no tomamos como experiencia lo que sucedió el sábado pasado. ¿Por qué? Porque naturalmente fue en esta misma ciudad. Entonces, esos puntos que sucedieron nos ayudan a nosotros para aprovecharlos. En el evento participarán 1550 elementos de seguridad privada, 550 de fuerza civil, 30 paramédicos de la Cruz Verde, 40 elementos de protección civil del Estado, 80 oficiales de tránsito de Monterrey, 5 paramédicos de emergencias médicas, 5 ministerios públicos, 300 policías, 50 oficiales de tránsito y 40 elementos de protección civil de San Nicolás. Para la ciudad representa un reto poderles brindar el servicio en materia de servicios públicos, de vialidad y obviamente de seguridad que tenemos que ofrecer para que de manera preventiva, que es nuestra responsabilidad, esa parte de la policía preventiva, logremos precisamente evitar que se generen sucesos como los que pasaron lamentablemente el juego en el estadio de los Rayados. Las autoridades recomendaron llegar por lo menos tres horas antes para evitar cualquier contratiempo. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Pues listos, mañana a esta hora. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, a esta hora ya estamos observando, nerviosos y también ansiosos de que inicie este encuentro porque es la serie de poder a poder, es un encuentro donde es el superlíder y el actual campeón, no hay que olvidarnos que Tigres sigue siendo campeón y está buscando el bicampeonato y esto es importante para el Tuca Ferretti y todos estos elementos en donde precisamente hay que recordar que el duelo más reciente, que es estas imágenes que estamos observando, quedó 3 por 0. Una goleada que le hace al equipo de los Tigres y precisamente en ese encuentro se metía en la pelea por el boleto a la liguilla. Sin embargo, en la corta historia de enfrentamientos entre estos dos equipos, los números lucen parejos en el estadio universitario. Seis de los duelos que se han encenificado en la casa de los Tigres, de los cuales el número 2 se repite en las victorias por bando y también en empates. Es la primera vez que Cholos y Auro Azul se enfrascan en un duelo de liguilla, por lo que la serie, esta serie inédita entre campeón y superlíder, tiene ingredientes para ver que es de poder a poder. Tenemos lo que es el histórico de estos encuentros en el estadio universitario, repetimos, ya el viernes le presentaremos cómo se ve para lo que es el partido de vuelta, pero ahí estamos viendo los seis partidos, dos empates, dos victorias para cada quien y una diferencia de más dos del equipo de los Tigres para lo que será este encuentro. Y vamos a escuchar lo que dice el Piojo Herrera, porque después de que se han hecho dimes y directes desde el lunes pasado, vamos a escuchar lo que le dice el técnico de Cholos, al de los Tigres. Me parece que al Tuca le da Alzheimer también. ¿Cuál es el único técnico que no han despedido del fútbol mexicano? Tuca Ferretti, ¿no? Es el único que no han corrido de un equipo. ¿Y cómo es que ha cambiado de equipo cinco o seis veces? O sea, no entiendo yo, o sea, que de repente me encuentre con que el técnico de enfrente diga que yo ya tengo algo cuando he sido muy transparente, muy abierto. Los pasos que se han dado los he ido diciendo. Entonces, no entiendo cómo cambió de equipo él. Porque de Pumas ya, salía de Pumas, ya estaba en Tigres. Y en lo que respecta al duelo del día de mañana de esta serie semifinal que inicia mañana en el Estadio Universitario, también habló Miguel Herrera. Pues invencible no es, porque calificó en las últimas dos fechas. Entonces, obviamente tuvo algunas circunstancias de no hacer bien las cosas. Tiene un muy buen plantel, un gran equipo, claro que es un gran equipo, pero invencible no es. No es invencible el Barcelona de Guardiola, no fue invencible, algunos partidos perdió. Entonces, hay que pensar que buscar el talón de aquí del equipo de enfrente, estar atentos y hacer un gran trabajo y entregarnos al máximo. El equipo de Tijuana arribó esta tarde a la ciudad de Monterrey para este primer encuentro de semifinal. Vamos a la programación que le tenemos a ustedes de lo que será esta cobertura especial de Televisa Monterrey a las 17 horas a todo Tigre. Para que usted nos acompañe desde el Estadio Universitario, las noticias con Carla Minaya a las 18 horas. Vamos por la sexta, 19 horas a una hora y media de que arranque el encuentro a las 8 de la noche, como es costumbre, pasión futbolera. Este espacio informativo encabezado por Gregorio Martínez. Estaremos aquí informándoles a la hora del encuentro, a las dos horas del encuentro, para que al final del partido tengamos el mejor resumen a las 23.30 horas. Vamos por la sexta y esto será la cobertura especial que tiene para ustedes Televisa Monterrey, un maratón futbolero para todos ustedes a través de esta señal. La información deportiva, gracias, que estén muy bien.